Y bueno, empieza la primera gran vuelta de este año, que claro es el Giro de Italia, empieza mañana, así que no nos podemos perder de esta increíble carrera. Hola con todos, hoy nos acompaña Ana Belén Gordillo de Canal Living, que nos viene siguiendo desde hace algún tiempo y tiene muchísimas cosas que contarnos sobre ciclismo. Anny, ¿cómo estás? Todo bien Frankie, aquí emocionada, yo estoy hasta vestida con mi receta de ciclismo, yo súper novelera la verdad. O sea, si es que te cuento mi historia con el ciclismo desde hace tres años, que en realidad no es que he hecho ciclismo jamás en mi vida. Yo empecé a conocer esto del ciclismo en el 2019 justo por el Giro de Italia, claro, por nuestro Richard Carapaz. Y fue porque mi ñaño, el Sebas Guardillo, que ha estado en el programa, un bandido, es como una enciclopedia del deporte, ese man. Entonces todo un día nos dice, oigan, si supieron que Richard está... Ah, ¿te dijo? Claro, él nos contó a mis papás y a mí y nos dijo, pongan, pongan en la tele porque Richard está ganando, o sea, va a ganar una etapa. Y yo, ¿qué etapa? ¿qué es esto? Entonces pusimos en la tele y empezamos a ver y el man ganó la etapa. Es más, en el 2019 ganó dos etapas. Ahí cuando tenía, claro, la maglia blanca que estaba llevando cuando ganó, ¿o era otra? No, eso fue en el 2018. Ah, ¿qué? En el 2018, no, en el 2018 fue su primer Giro con el Movistar. ¿Y ahí ganó? Ahí estuvo un tiempo con Mejor y Joven y ahí ganó su primera etapa de un Grand Tour, que fue en la etapa 8, si no me equivoco. Ah, bueno. Entonces, claro, y quedó cuarto en ese Giro en el 2018. Luego, en el 2019, el Movistar fue con Mikel Landa como líder, pero no le fue bien y Carapaz, digamos, que le reemplazó. Claro, y dijo, Carapaz, este es mi momento, dijo. Y pum. Y le dieron la oportunidad. Entonces, claro, ahí ganó dos etapas, creo que fue la 4 y la 14, si no me equivoco. Y ya, la maglia rosa y todo, y la emoción y el Giro. Entonces, yo recién ahí empecé a ver ciclismo, a entender, porque no entendía nada. Yo le preguntaba al Sebas. Él, claro, él sabe mucho de todos los deportes. No es que sabe todo de todos, pero conoce lo básico. Entonces, él me explicaba, ah, sí, el ciclismo es por equipos y esto y lo otro. Y como que, wow. Y ahí me entró, digamos, el bichito del ciclismo. Entonces, empecé a seguir la Carapaz, empecé a seguir a los otros ecuatorianos. Y en el 2020, que cayó la pandemia, me pude ver, porque trabajaba desde la casa, todas las vueltas. Entonces, me vi el Giro, el Tour y la Vuelta. Claro, es un buenazo, ¿no? No, increíble. O sea, es súper emocionante. Y recién dije, ya, me voy a comprar la bici. Y me compré la bici y esta es mi primera camiseta de bici. Ah, sí, chévere la bici. Hermosa. Es una nave esa. Una nave. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Son cinco. Son cinco puntos para la gente para decirles lo que vamos a ver. Entonces, dinos qué es, qué son, cuáles son. Bueno, hoy vamos a toparte más como información general de la carrera. Para los que no saben mucho o quieren conocer sobre el Giro, para que sepan de qué se trata. La presentación de los equipos, en especial de tres equipos en los que están los ecuatorianos que van a participar en el Giro. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ecuatorianos? Son cuatro ecuatorianos. Ya, chévere. ¿Cuántos latinoamericanos estamos? Porque también es importante resaltar. Hay colombianos y argentinos. Exactamente. ¿Quiénes son los favoritos para ganar en el Giro? Que son algunos, pero el top es que checa la panza. Sí, va como, bueno, en el video que les vamos a poner ahí. Ya lo vamos a ver. Y las maglias, las cuatro maglias que hay. Bueno, y eso hay un video aparte que hicimos que les dejamos el link igual para que chequen ahí y escojan su magli favorita. A ver si nos conseguimos y sorteamos. Sí, sí debemos conseguir el magli. Tenemos a Richard. Richard, traenos unas cuantas de... Traemos unos usaritas. Una rosa, dos azurras. O sea, ojalá sigan de la azurra, pero la magli rosa tiene que ser la... Hay otros favoritos para la azurra. Ya vamos a ver en... Sí, por los puntos, exacto. Porque ya sabemos que Richard va para ganar el Giro. No tanto en camisetas, sino específicamente en la rosa. O maglias, perdón, con camisetas. Exacto. A ver, entonces, ¿con cuál empezamos? A ver, Frankie, verás. Empecemos con la información general de la carrera. Dale. ¿Te parece? Como les comentábamos, Carapaz ya es su tercer Giro de Italia. Bien. Desde el 2019 que no ha participado en un Giro. Ahorita regresa porque quiere ganar. Y, bueno... Está con condiciones, está bien claro. De lo que sabemos, estaba entrenando en Ecuador bastantísimo. Dura. Porque, como dicen por ahí, este es un Giro para escaladores. Y Carapaz estuvo aquí en Ecuador bastante tiempo entrenando con un entrenador y un preparador físico de niños. Claro, sí le decido unas fotos. ¿Y cuándo empieza? ¿El Giro? ¿Cuándo empieza el Giro y cuándo se acaba el Giro? Ah, eso es chévere. Mañana empieza el Giro. Mañana. Y se acaba el 29 de mayo que coincide con el cumpleaños de Carapaz. ¿En serio? Si es que Carapaz gana el Giro, lo va a festejar en su cumpleaños y que cumpliría 29 años. Imagínate, el 29 de mayo cumple 29 años. Está escrito que va a ganar el Giro. Está escrito. Yo creo que es el destino. Carapaz, vamos. Muy tú bien. Tú puedes. Pero, dejando a lado un ratito, Carapaz, el Ineos está dominando el tema del Giro. En los últimos cuatro Giros, el Ineos ha ganado tres. ¿Quién ganó? 2018 fue Chris Froome. Ya. 2020, Tao, ¿qué hago con Heart? Que lo estoy diciendo bien, es un bien difícil ese apellido. Heart. Y el año pasado, 2021, Egan Bernal. Entonces, si es que lo vemos en el contexto, el Ineos ha ganado los cuatro Giros. Porque, bueno, le tienen a Richa Carapaz, que si bien no estaba en el 2019 el Ineos, estaba en el Movistar, pero ganó el Giro. Y ahorita está en el Ineos. Entonces, como que quieren seguir con esa racha el Ineos. Están con todo. Están con todo. Egan Bernal, lamentablemente, no puede estar porque tuvo ese accidente del que ya está recuperado. Carapaz puso una foto ya entrenando con él. Claro, que dura mano, porque ya se sacó la madre hace un mes que todo enyesado, estaba en la cama. Estuvo aún ahí de chico. Al siguiente día ya estaba montando bísica. Ya, un duro. Al ganar el siguiente día, pero... Pero se recuperó mucho más rápido de lo que todos esperaban. Qué bien, qué bien. Y ya los médicos le dieron el alto. Entonces, ya el man, yo creo que sí, se está entrenando. No sé si llega Arturo y capaz da la vuelta. Pero, bueno, ahí veremos. Suerte, Egan. Bien. Vamos a ver. Y para darles también un contexto del Giro. En el 2020, dos ecuatorianos ganaron etapas. Ya. Ya. Caicedo ganó la etapa 3. Ojalá no me equivoque. Jonathan Caicedo del EF Education Easy Post. Y Jonathan Narváez de Lindo ganó. Los Jonathans. Los Jonathans ecuatorianos ganaron. Narváez ganó la etapa 2. Una máquina es el Narváez. Los dos son una máquina. Y los dos ganaron en solitario. O sea, los dos estuvieron en la fuga y se escaparon de la fuga. O sea, fueron la fuga de la fuga. Sí. Ajá. Sí me acuerdo cuando llegaron los dos. Llegaron en solitario a la meta. Y fue histórico. O sea, para el Ecuador, que es un país así de chiquito. Y que el clismo todavía está creciendo. Que dos ecuatorianos ganan en dos etapas. Lo único. Bueno, que creo que en el 2020 había otro ecuatoriano, el del Caja Rural, me parece. Pero bueno, entonces, para que vean el contexto. Ecuador está con todo. Cada vez está mejor. Y ahorita Jonathan Narváez la acompaña como gregario a Richa Carapaz. Qué bien, Jonathan. Vamos, para que repitan lo del Tokio 2020. 2020. 2020 más bien. Y bien el Narváez porque viene a ser unas buenas clásicas. Narváez está creciendo. Está con todo. Está con todo. Es un avión. ¿Sabes qué? Narváez siempre me acuerdo porque me acuerdo en la Vuelta a España que estaban yendo. Que estaban yendo. Creo que nos estamos desviando un montón del tema, pero. Me acuerdo Narváez cuando estaba yendo en la Vuelta a España con. Le estaba llevando el pelotón y estaba en el mismo grupo Carapaz con Bernal. Pero el que estaba llevando el pelotón era el Narváez. Me acuerdo que estaban yendo y se volvió súper estrecho el paso. Y estaba yendo hecho una bala al frente de Linos. Y empezó. Y ahí van a empezar una subida. Y la subida le metió como con todo el Narváez. Con todo y empezó a subir. Y como que regresaba a ir para atrás. Y estaba Richa Carapaz y le llegan como que no le alcanzaban. Entonces el Narváez como que prendió un chance y les esperó y siguió. Le siguió el levanto. Sí, la verdad es que hay que ponerle ojo a Narváez en este giro. Porque si bien está de gregario, quién sabe si gana otra etapa. Capaz de tener la libertad de coger y ganar una etapa. Se lo merece. El man se saca a la madre en todas las carreras. Tiene habilidades. Y yo no sé nada del ciclismo. Pero de lo que he visto y de lo que he leído. Y le sigo al lagarto porque le dicen el lagarto. Es un crack. Y es jovencito, creo que tiene 23 años. No, ya tiene 25. ¿Ya va a cumplir 25 o ya cumplió? Ya cumplió 25 lo que leí recién. Ah, bueno. Igual 25. O sea, uf, le queda de largo. Verás. Entonces, sigamos con este tema del giro. Porque dijiste, arranca el 6 de mayo, termina el 29 de mayo. Exacto. 21 etapas. 21 etapas. Tenaz. Tenaz. Tienen días de descanso entre algunas etapas. Creo que en este giro van a haber 3 días de descanso. Por lo que se van desde Hungría a Italia. Claro, después de las 3 etapas hay un primer descanso. Exacto. Dentro de estas 21 etapas van a haber 2 de contrarreloj, 7 etapas planas, 6 de media montaña y 6 de alta montaña. Eso es lo que dijiste. Sí, sí, sí. Y eso digamos que le favorece a Richard porque los kilómetros en las contrarreloj son poquitos. Creo que la primera es de 9 kilómetros y la segunda es de 17. Sabemos que el fuerte de Richard no es la contrarreloj, pero ha mejorado muchísimo. O sea, para no ser su fuerte ha mejorado muchísimo. Y digamos que le conviene porque son pocos kilómetros los que tiene que meterle el pavo para no perder tiempo. Porque, claro, él no va a ganar tiempo a su rival en la contrarreloj. Claro, no. Tiene que intentar no perder mucho tiempo. Tentísimamente va a ganar una contrarreloj, pero claro, no perder mucho tiempo. Solo recordarles también que vamos a poner esto en Spotify. A ver si nos escuchan ahí la gente que está yéndose al trabajo. Exacto. A escucharles más de ciclismo. Saga Sports en Spotify. Entonces, bueno, como dijimos, eran 27 etapas. 21. 21 etapas. Y como tú estabas diciendo, favorece a los escaladores. Es un diseño que favorece a los escaladores. Habrán 47 puertos de montaña divididos en 14 de primera categoría. 11 de segunda, 10 de tercera, 11 de cuarta y la última que es la Chimacopi. Está durísimo. Está durísimo y creo que por eso Carapaz vino a entrenar a Ecuador y a hacer full montaña. Sí. Porque hay solo una etapa que coronan en más de 2.000 metros de altitud que para Richard es como... O sea, él vive a 3.000 metros de mi calche. Bajar de altitudes. Claro, como venir a Quito y menos. Como descender. Como vienen bajadas para Richard. Entonces, él está... Bueno, yo creo que él nunca se confía. Es un corredor bastante constante. Es súper inteligente para saber cuándo atacar. Mucho dice eso. No dice, no sabe cuándo ataca. Sí, o sea, es un corredor, a pesar de su cuarta edad, porque bueno, no llega a los 30 todavía, que dicen que es muy sabio, o sea, que saben leer muy bien las carreras y por eso es que ha tenido los resultados que ha tenido. Claro, no solo es de meter pedazos, sino también saber cómo y cuándo meter pedazos. Exactamente. Bueno, mañana empieza, mañana empieza, ¿qué es mañana? 6. Ya empieza la etapa 1, que es una etapa llana. Ahí les ponemos la foto ahorita. Exacto. Y empieza en Hungría, que eso es lo interesante, en Budapest. Y eso se da porque estaba planificado para el 2020 que empieza en Hungría, después de la pandemia. Se jodió el chancho. Sí, o sea, tuvieron que cambiar muchas cosas, cambiaron la ruta, etc., porque claro, muchos países estaban cerrados, capaz no les dejaron hacer en Hungría por el tema del COVID, etc., y cambiaron el recorrido. Y ahora lo retoman en este 2022 para empezar en Hungría. La etapa de mañana, como dices, es plana, pero termina con 5 kilómetros y medio más o menos de subida. Subida, duro. Creo que un porcentaje, pero medio del 6% de lo que vi, está bien. Y se va a poner interesante, porque claro, es una oportunidad para todos coger la Mayra Rosa. Claro, chuta, qué chévere. Está bueno, bueno. Entonces, bueno, sigamos porque, bueno, un comentario porque lo chévere de estas carreras es cuando ves, estás viendo la transmisión. Y todos estos lugares, estas etapas van pasando, todas estas etapas van pasando por los pueblos, las ciudades, entonces desde arriba, todo y todo súper chévere. Increíble, claro, yo me acuerdo en el 2019, que recién se me metió el bichito, como te contaba, justo fuimos a Italia con el Diego, y nos paseamos por la Toscana, donde estábamos, de hecho, los italianos y... O sea, no, eso es los italianos, pero la típica que dice ciertas cosas, de hecho, el italiano, aunque no sea italiano, ojo, nada de italiano, nada. Pero éramos, de hecho, los que si alguien nos pregunta de dónde somos, vamos a decir que de Ecuador, y nos vamos a decir, el campeón de Chile de Italia, Richard Carapaz. De ahí somos, en Ecuador. Bien. Bien. Así nos conocen, ¿no? Por nuestros mayores representantes del deporte. Exacto, por nuestros deportistas, porque, bueno, por otro lado... Como el Toni Valencia. O también nos conocen como por nuestros asamblistas, nuestros... Bueno, es otro tema, ¿no? Por eso digo, o sea, qué bueno que los deportistas nos dieron, no hay nombre porque, en cuanto a la política... Sí, estamos de otra. Entonces, verás, bueno, pasemos ahora a la presentación de equipos, que tenemos un buen material ahí. Presentación de equipos, donde están los ecuatorianos que tú mencionaste. Entonces, cuéntanos, ¿quiénes... ¿Quiénes están? ¿Quiénes son? A ver, ayer fue la presentación de equipos. Creo que son 22 equipos en total que van a correr el giro. De esos, 19 son del World Tour y 3 son invitados. Ya. Entre los invitados está el equipo de Alexander Jefferson Cepeda, creo que se llama así. ¿Alexander Jefferson Cepeda? Ajá, es que hay el otro Jefferson Cepeda, pero este es Alexander Jefferson Cepeda, que le dicen el chalequito. Él está en el Androni, Gio Catoli, Dragon Hopper. Ahí está él en ese equipo. Bien. Entonces, es el primer ecuatoriano que... Ahí lo vemos en las imágenes. Está como invitado, pero el man lo va a dar todo. O sea, ha demostrado que tiene potencial, también es joven, creo que le da a Marváez, por ahí va. Y le deseamos, ojalá él pueda también una etapa. También otra etapa, ¿no? Imagínate, sigan una etapa, uf, para el chalequito. Se paraliza el país. Se paraliza el país. Se paralizan todos. Fereado. Fereado sigan una etapa. Entonces, él como primero. Luego también tenemos a Jonathan Caicedo, del EF Education Easy Post. Venadito. El venadito, el páramo. El venadito. A él le conocen como el venado, y también como el cubanito, porque la ciudad de donde es, ¿cómo se llama? ¿Cubanito? No, no es Cuba, pero algo como Cuba. San Juan de Cuba, algo así. Ajá, sí, que también es el Carchi. También el Carchi Caicedo. Vamos a confirmar eso mientras nos cuentan. A ver, sigue. Perfecto. Entonces, él va a ser el supergregario de Hugh Carthy, que va como líder del EF. Y un dato interesante del EF, que no sé si sabían. Como le han visto al EF, ellos tienen el uniforme de rosado. Ajá. Siempre con diseños de cien medios chéveres, pero es rosado. Entonces, como en el Giro, el líder se viste de rosado, no puede haber un equipo que esté de rosado, porque se confundiría con el líder de la carrera. Claro, dirían. Entonces, todos los años el EF cambia su uniforme específicamente para el Giro de Italia. Este año están con un uniforme bastante chévere. Bueno, a mí me encantó. No sé, ustedes. Chequen. Chequen ahí las imágenes. O sea, ven ahorita, ven ahorita las imágenes que estamos poniendo. Ven ahorita el nuevo uniforme para el Giro de Italia del EF. Está hermoso. Es como el principal, o sea, el rosado, pero invertido. Porque el principal tiene como rosado y como manchas verdes negras, así. Sí. Entonces, en cambio, es negro con manchas verdes y rosadas. Súper chévere. Súper chévere. A mí me encanta. Que nos, si llega a escuchar esto, el venadito, que nos pase una camiseta. Una camiseta. Sí, por favor. A mí me encantó. Si es que puedes, para sortear una, yo creo que a la gente le encantaría. Venadito. Venado del Paramo. Y aquí dice, nació en Santa Marta de Cuba. Eso, Santa Marta. Santa Marta de Cuba. Por eso le dicen el cubano. 27 años. 27 años. Es Menora Richa. Menora Richa. Bueno, esto es actualizado. No, tiene 29 años. Sí, porque yo creo que es del mismo año que Richa. Entonces, te notas desde hace dos años. Sí. Igual, le deseamos a Caicedo lo mejor. Sí, que ganó otra etapa. Y si es que ganó otra etapa, igual fue alucinante. Y bueno, terminamos con el Ineos, como de los equipos de los ecuatorianos. En el Ineos está Jonathan Narváez. Incluso él estuvo en el Ineos antes que Richa, cuando todavía era en el equipo Sky. Ah, estaba ya desde antes. Estaba desde antes Narváez. Y luego llegó Richa, justo que el año que se cambiaron a ser Ineos, y ya dejaron de ser Sky. Ah, qué buen dato, sí. Es buen dato. Bien, ese dato no. Ya ves. Yo no sabía de la existencia de Narváez, ni que estuvo en el Ineos antes que Richa. Ya cuando empecé a ver ciclismo, ya me enteré de ciertas cositas. Y ahí vi que Narváez había estado antes que Richa y aquí nunca escuchamos nada. Por lo menos yo. No, tampoco. Como que en el ciclismo antes no decían nada, hasta que Richa empezó a ganar. Y ya ahorita el ciclismo en Ecuador está creciendo un montón. Que me alegro porque es un deporte hermoso. Chévere. Y que nos está dejando en lo más alto. O sea, ya con tener el campeón olímpico es como... Y sabes que cada vez que uno sabe sport hemos visto... Hay, existen muchísimos ciclistas, hombres y mujeres obviamente. Cada vez vamos conociendo más. Y en nuestro perfil hemos sacado algunos videos compartidos que nos mandan para publicar en el programa Cerro Olimpo. Entonces de ciclistas que son unas duras y unos duros. Exacto. Tanto hombres como mujeres. Así es. Igual hay un jovencito, el Martin López creo que se llama, que está en el Astana. Ajá, en el equipo juvenil, digamos, del Astana todavía no. El dinosaurio es lo que dicen. Sí, el... Ajá, porque es porque su historia no es Martin Saúl. Y bueno, o sea, yo creo que le está yendo bien. Ojalá ya le dejen participar en el equipo principal. En el que están, bueno, luego hablamos de los rivales de Richard. Pero para terminar en el Ineo de Stamon Alvarez y Richard Carapaz. Que ya todos sabemos quién es. Y que es el principal favorito para ganar este chino. Sí, claro. Y hemos leído eso en varios lugares. Se ha preparado un montón. Incluso... Bueno, ahorita respondemos a este video. De la presentación que hicieron del equipo de Ineos. Que es súper chévere que estábamos comentando justo que están hechos de estatuas. Parecen adonises. Adonises. Entonces, es un equipazo. 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 Yo creo que Richard va por él, va a ganar. Yo creo que sí. Incluso, en un principio, creo que Filippo gana y va a ser su principal gregario. Pero, como ha ganado ya todos los contrarreloj del Giro de Italia y de algunas vueltas, decidieron darle chance a otros. Yo creo también porque, como es para escaladores, esta necesita Richard. Richard necesita gregarios, más tucos en montaña. Y gana. Es un duro, es un avión, es una moto, se llama, pero para montaña no es para montaña. No, no es para montaña. Y por eso, o sea, yo creo que el equipo de Ineos está bien puesto, bien armado. No, no, o sea, sé los nombres de todos. No les he visto correr mucho, pero, por ejemplo, está Castro Viejo, que es un crack. Él y Narváez estuvieron en el Giro anterior, que ganó Bernal. Claro. Está Richie Porte, que va a ser su última gran vuelta, creo. O sea, ya se va a retirar el australiano Richie Porte. Que creo que también ha ganado grandes vueltas, no sé cuáles. Y él es un gregario de lujo para Carapaz. Está Sivakov, que es un ruso. Un ruso. Y están dos británicos, que son Ben Tullet, que es el menor de todo el Giro, tiene 20 años. Va a ser el más joven del Giro. Que dicen que es una muy, muy... Joven promesa. Sí, una joven promesa de Inglaterra. Y Ben Swift, que es el campeón nacional de Inglaterra. Si va con un buen equipo de Carapaz, probablemente se lleve el Giro. Entonces, bueno, ahora ya, una vez terminada esta presentación de los ecuatorianos, también hay otros latinoamericanos presentes. Exacto. Entonces, ahorita les vamos a leer rápidamente quiénes son. Ya les presentamos a los ecuatorianos. Bueno, ya les presentó Ani a los ecuatorianos. Me faltó decir a Narváez, que también Ojalá gana una etapa. A los cuatro ecuatorianos, que todos ganen una etapa. Y que todos nos den una camiseta. Una maglia. Para sortear. Entonces, hay también colombianos confirmados. Vimos confirmados hace unos días que estaba Iván Ramiro Sosa, de Movistar Team. Diego Camargo, del EF Education, ahí compañero de Cresedo. Jonathan Restrepo, del Catusha. Fernando Gaviria, del UAE. Harold Tejada, de La Astana. Miguel Ángel López, de La Astana, también. Y argentinos Maximiliano Richese, del UAE. Entonces, ahora vamos a los favoritos. Ahí cuéntanos. Antes que nos cuentes. Hay 218 ciclistas, como creo que sí mencionaste antes. De 22 equipos que están compitiendo por esta maglia rosa. Bueno, por llevarse la primera gran vuelta de este año. Entonces, ¿cuáles son los favoritos? Bueno, empecemos con Carapaz. Todos le ponen a Carapaz como la primera opción. Por su experiencia trayectoria. Porque ha ganado un giro. Porque ha ganado algunas etapas en el giro. Por su increíble actuación del año pasado. O sea, ganó el Tour de Suiza. Quedó tercero en el Tour de Francia. A nada de quedar segundo. Claro, tú. A nada. Y luego fue y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es el único que le... Bueno, ahorita ya no. Sabes que se da todo de pronto. Sí, nada más. Y bueno, y luego intentó hacer un buen papel en la vuelta. Pero debido al detrás que contuvo... Se retiró, que era lo más lógico. Pero fue un año espectacular. Es el único ciclista que tiene podio en las tres grandes vueltas. Y una medalla olímpica. O sea, de oro. Una medalla de oro olímpica. ¿De los que va a competir? De todos. En la historia. ¿Del mundo? ¿Segura? Sí. El primer ciclista que tiene podio en las tres grandes vueltas. Y además ganó una medalla de oro. Ajá. Qué duro. Hay muchos ciclistas que tienen podio en tres grandes vueltas. Pero no tienen una medalla de oro olímpica. Ah, qué onda ese. Exacto. Entonces, si bien Carapaz no ha competido mucho en este 2022. Ha tenido un par de accidentes. Medio COVID también se ha retirado de algunas carreras. Pero regresó con todo en la Vuelta a Cataluña. En la que quedó segundo. Ganó una etapa. Que fue de las fugas más épicas que se han visto en el ciclismo. Eso dicen los expertos. Creo que fue más de 30 kilómetros. No, fue mucho más. Fueron como 130 kilómetros de escape con Higuita. Con Sergio y Higuita. Y los dos iban ahí. Con Carapaz corrió. Hizo un sprint y él no es sprint. Y le ganó ahí. Entonces, ahí demostró que estaba en buena forma. Que estaba en condiciones. Y luego de eso, se vino a Ecuador a entrenar para el Giro de Italia. Ha estado aquí. No se ha escuchado mucho de él. La verdad, ha puesto muy pocas fotos en redes sociales. Yo creo que está muy, muy concentrado en sus objetivos. Porque aparte del Giro, él manifestó que quiere ganar la Vuelta también. Ah, también dijo. Ojalá. Entonces, su gran objetivo de este año es ganar dos grandes vueltas del Giro y la Vuelta a España. Va a ganar dos. Así que, todas las sueltas, Richard Carapaz. Vamos a estar alentándole, atentos a lo que hace. Y bueno, sus principales rivales para este Giro. Otros favoritos. Los otros favoritos. El principal, dicen todos y yo creo lo mismo, es Joao Almeida. El UAE. Él en el 2020 estuvo con la Maglia Rosa algunas etapas. Hasta que se perdió la Maglia Rosa. Pero estuvo muy, muy cerca de ganar. Quedó en cuarto al final. Claro, o sea, salió del Dukenic Quickstep y se fue al UAE. Entonces, ya en el UAE, ahorita sí está como líder. Porque no está por bachar. Entonces, tiene todo el respaldo para este Giro. Y ha hecho muy buenos papeles en estos años. De lo que escuché, ha tenido top 10 en la mayoría de carreras de Maglia de Competit. Ajantos viene muy consistente, viene con todo para ganar. Viene bien. Viene súper bien y yo creo que le va a hacer competencia a Richard. Así que a Richard, por favor. Sí, no va a ser fácil, ¿no? No. Si bien no están los top ciclistas del mundo, que son Pogacarro, Glitch, Van Aert. Que se están guardando para el Tour. Alaphilippe, entre otros. Ahorita Richard Carapaz está en el puesto número 6 de la UCI. Claro, no es cualquier cosa. No, ajá, no es cualquier cosa. Y en algún momento estuvo en el top 5. Creo que cuarto o quinto. Ojalá gane este y escale en el top 3. Entonces, yo encontré otros favoritos también. Bueno, creo que dijiste Simon Yates, ya dijiste Miguel Ángel López de la Astana. No, no. Entonces yo dije Simon Yates. Sí, Simon Yates del Bike Exchange. Miguel Ángel López de la Astana. Romain Bardet del DSM. Tom Dumoulin del Jumbo. Bisma, Wipko Kelderman del Bora. Guillaume Martin del Cofidis del equipo francés. Hugh Carty del EFE, compañero de Caicedo. De Caicedo, Alejandro Valvera del Movistar Team. Pejo Bilbao o Miquelanda del Bahrain. Sí, ahí va a estar medio complicado porque, claro, todos le alientan a Miquel, pero siempre dicen que Miquel es muy inconsistente. Que no es regular en sus carreras. Siempre le pasa algo. Siempre hay alguna excusa, dices. No, no excusa. Tiene como mala suerte. Ojalá, algo pasa. No sé qué pasa con Miquelanda. Pero bueno, ahí creo que está como que Pejo Bilbao de líder, que está en súper buena forma de lo que viene en este año. Y Miquelanda creo que como de, por si acaso. Claro, por si acaso. Como Nemo Vistar, que están Valverde y Sosa. Pero igual dicen que Sosa es bastante irregular, que nunca se sabe. ¿Y tú por cuál le apuestas? Bueno, Richard le apuestas, ¿no es cierto? O sea, además de Richard, yo creo que su principal rival es Joao Almina. Joao Almina. Entonces, para que vayan a ver ahí, son cuatro principales. La Maglia Rosa, bueno, el líder de la general, el que gana se lleva esa. El de la Zurra, que es el mejor montañista. La Chiclamino, el Sprinter. Y la Blanca, para el mejor joven. Entonces, vayan a ver ahí, les dejamos el link y voten por la que más les gusta. Sí, la Chiclamino es como un color que será medio fucsia, violeta. Es más oscura y más vino que la Maglia Rosa. Deberían hacerle diferente, porque es medio confuso. Si es que les ves de... Sí, puede ser, que dependiendo de la luz, medio que se confundan, pero... Igual son hermosos. Sí. Eso, Andy, entonces hemos llegado al final del programa, previo al Giro de Italia 2022. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, solo que todos le sigamos a nuestros ecuatorianos. Y más que eso, bueno, los que pueden, porque claro, los horarios son medio complicados por lo que es en Europa. Entonces, la transmisión aquí, me imagino que empezará a 7 de la mañana, 8 de la mañana, capaz antes, no sé. Pero sí sería chévere que si no pueden ver la carrera, entren a ver los resúmenes de Saga Sports. Ah, sí, exacto, porque vamos a hacer resúmenes diarios de cada etapa. Exacto. Para que ustedes vean qué pasó. Ajá, y vean o nos escuchen en Spotify, para que se enteren de lo que está pasando. Exacto, si no pueden ver, nos pueden poner en Spotify. ¿Sabes Sports? Mientras están en el auto, o se están bañando, o entrenando. Si están montando bici. Listo, Sabes Sports. Ahí. Sabes Sports. Con todas las noticias, y nada, suerte a los ecuatorianos. Suerte a los ecuatorianos y a los latinoamericanos, y gracias, Ani, por venir acá, y seguro vas a venir a otro programa para... Voy a, voy a, obvio que sí. Con más datos. Sí, como les dije, yo soy una experta total en ciclismo, solo soy media aficionada. Pero buenos datos, pero buenos datos. Algo, algo sé, porque me da curiosidad, y de verdad que si entras a ver mi Instagram, solo sigo cosas de ciclismo, y aquí todos... Ya vamos a entrar a ver. Entren, entren a ver mi Instagram, y ahí se van a dar cuenta, pero sí, es un deporte hermoso. Ojalá también se genere un respeto al ciclista. Es un llamado, ¿no? Un llamado a los conductores para respetar a todos los ciclistas. A todos los ciclistas. De todas las vías. Sí, o sea, tanto conductores como ciclistas. Respetémonos. Que se tengan a las normas, se respeten, y tratemos de que no haya más accidentes. Para que justamente hay más ecuatorianos que participen en estas competencias que son... Hermosas. Hermosas, y que el Ecuador también pueda tener nuestras competencias. Para que salgan más ecuatorianos. Porque siempre es la típica que les toca salir a Colombia, que se den a conocer. Claro, para saltar desde ahí. Exacto, pero eso es todo. Vamos a seguir apoyando, y muchas gracias otra vez, Dani. Gracias a ti, Frankie, por invitarme, ya saben. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, y nos vemos en un próximo video de Saga Sports. Yo soy Francisco. Y yo soy Ana Belín. Hasta pronto, chao. Chao.